¿Cómo llego a esa isla? Ahí está el Hada que quiere vivir, no sé cosas. El Hada que quiere vivir. ¿Por estas cosas? ¿Puede ser? ¿Por acá? ¿No? Pac-Man de aguas. De aguas le vas a decir. Bueno, a ver. Hay dos caminos para llegar al mismo lugar. Primero voy a salir de acá, un zorrillo. Un zorrillo ahora. Acá no hay nada entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, una planta lo que hay. De ir a col. Una bruja de cuatro. Entonces recomiendo el Master of Nome, supongo. Así es Ansari, cómico. Está bien, es un humor pseudo inglés, supongo. Kimmy Schmidt es más un humor ridículo. Por eso medio que no está como para ver toda una temporada así en un solo día. De hecho yo estoy mirando un episodio por día por ahí. Debo ver, va a ser. ¿Por qué no? Se vuelve pesado, pesado aún. Y está bien, supongo. La primera temporada por ser novedosa supongo que me gustó. La segunda aguantó. Y la tercera también supongo. Sigue siendo la misma cosa. En general. Master of Nome, la segunda temporada medio... Está bien, está bien, está bien. Y así es verdad. No, no, nada. Extraordinario. Pero va a pasar el rato. Pica de guerra. Vamos a ver si es mejor de lo que tiene ahora. Ella. Equipo. Ella. Lanza degastada. Pica de guerra, a ver. ¿Eh? Esto no es tan puerto. Lanza degastada había sido. Es igual que la pica de guerra. A ver. 2.25. Y este es 2.63. Espera. Esto es mucho mejor que... Creo que teníanlo antes. Ah, f***. ¿Por qué le están viendo eso? Me apuré nomás. Bueno, ese es un monstruo jefe. Vamos a morir 8.000 veces. Pero bueno. Oh. Ay, joder. Voy a tocar CTRL-Z. A por todas. Ojalá que no tenga ese... Oh, el ridículo que tenía. ¿Por qué peor le volteas a esa? ¿Qué? Irrútil. Ah. No, me la estás haciendo foco a mí. Así que... Ah, que... Me puse adelante, creo. Curame, puy. Deja, curame. Hace foco a mí. Bueno. Me voy a morir yo. Eh... Objetos... Antes de... Para no usar cosas de... Ay, hijo de p***. Me tengo foco. A mí mismo. ¿Eh? Fatiga. What? Espera un rato. No sé usar ítems, carajo. Eh, me disculpa. A ver. Legalmente. Espero que... Espero morir antes de... Objetos. Eh... Que lo use él... Sobre ella. ¿Qué es lo que es esto? No me puedo curar porque tengo... Tengo fatiga. Tengo un efecto de estado y no me puedo curar. ¿Eso puede ser? No sé. ¿Esto qué? Ah. Está usando... ¿Qué usó recién? Muy tope el que gato. Corre, corre. Corre, estamos con el efecto de estado 2. Es un parálisis. Ya, corre. La reventada. La Fizzet. Cha. Ah. Nulti, boludo. La Fizzet está curando bien. Por ahora. Venga. No, ni siquiera. No, no. Necesito que duro ahora. No. Lo que te lo hace? Que parezca en un expansionista. Los estápicanos en跟我 Merda y más alta. Dos veces,這ca no hay posicionistine en un más alto saludo. Ese mejor yo no voy a decir esa cost alonga. Hesla para poder avanzar un buen equipo de parte Saiyaman. Y es un el fans presente una vez y ya lo rép dio unêu, que te va a tener una información más conocida. Ya corre, yo voy a ver, corre, este es mi... Ok, corre... No estaba sacando mucho. Ya está, ok. Ya recomendé películas, series, videojuegos. No voy a ir al lado. Bendita la opresión. Ya está, le reventamos, ya ganamos algunos pedro dólares. Pedro dólares. A ver. Tenemos que ir al bosque, yo supongo que el bosque no va a estar en la cueva que está allá. A ver, vamos a ver el mapa. Dale pues. El mapa nos dice que no se usará el mapa. Ok, a ver. Vale, el mapa no, 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 no. Eh... N. No. J. No. Tampoco. C. Z. Ahí está. Busca de los warbos. Si lo que los warbos está... Meseta de vornak, y ese no sabemos que. Que hay en las cuevas misteriosas. Dentro de una cueva. Busca de los warbos. Este es el Warg-Jurin. Este es el otro lado. Cuidado. Esto es... ...seguro que se desarrolló... ...20 puntos de la montaña. Habla de esas montañitas pequeñas y... Bueno... Si, yo ya supongo... Porque he pedido una explicación feroz, yo supongo que hay que... En medio de reventar una sola barrera, hay que reventar dos. Ojalá que sea el caso, porque si no es así, lo hace pelado. A ver, bueno... Me voy a reventar dos barreras. Me van a decir que no puedo pasar. Agua. ¿Por qué poner el agua de ese color? Espera un rato. Voy a leer otra vez qué carajo. Ahí está. No tenía que... Ah, ya, bueno... No, no es que tengo... No es que... Se entiende ya, ya. Hace rato no vemos un hombre al lobo. Hombre al lobo, ¿eh? Yo, mi abogado. El tipo este de Overwatch, no le dio otra vez el nombre. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Verdad? Corazón quiere decir Hearth. No tenemos corazón. O sea que tenemos pulsaciones. ¿Eso son Hearth? ¿O no? No. No, creo que por el apellido del tipo de... ¿Eso es por el apellido del apellido del apellido? No, pero... No sé si acaba de decir cualquiera que ha ganado. No sé si acaba de decir cualquiera que ha ganado. Mira que hombre. ¡Vájala! Tengo que pulirte. No lo entiendo, pero... ¡Vale, vale! No sé si. No sé si. No sé si. La moneda del cegador. La moneda del cegador. Decime cómo le vas a informar. Decime una. Telegrafo. Eso es lo que me parece. ¿Eso es lo que no puede llegar a la fuerza de la Paz? ¿Eso es lo que me parece que la fuerza de la Paz? No sé si. No sé si. Pero... ¿Eso es lo que me parece que la Paz? No es... No hay nada de las cosas. No hay nada de las cosas. No. No. ¿Eso es lo que estás haciendo con la Paz? ¿Ohh? ¿Y eso es verdad? Si. Es una mujer profunda. ¿Eso que había una mujer de la Paz? Pero yo creo en la magia. Pero... Si, pues, quizá me he probado con la Paz. Pero... No lo podían. que por eso no habrá material en el corral no hay cero ni o藻, no veréis ¿y esto es bonito? ¡No! ¿Y una moneda que seguro? ¿Y una moneda? ¡Suscríbete a un anime más pronto! ¡No es una historiagh! ¡¿Y esto?! ¿¡¿Ii?! ¿No es lo que creo? ¡Venga, no... ¡Claro sí! Es una forma muy柔osa, pero... ... pero con una herramienta especial de trabajo... Sí. Hay una herramienta especial de la herramienta en la superficie de la piel de la piel... ... que tiene una herramienta especial de la piel de la piel de la piel... ... ¿no es eso? Es por eso que no se puede dar傷. Sí. Es una herramienta muy buena para nosotros. Es difícil de hacer esto. ¿Es un sueño de la muerte? ¿Puedo seguirme a la muerte? ... ¿No es lo que se puede decir? ¿No es lo que se puede decir? Y que está basada en esta película que viene en Netflix. Se llama Blame. Blame. Me olvidé. Me olvidé totalmente. Que al parecer el manga comienza más con el tipo estando solo, el protagonista estando solo, y la película no comienza así. Comienza con otros personajes que encuentran a ese tipo que estaba solo. Se trata de un futuro... Bueno, se entiende que es un futuro donde los robots salieron de control, etc. El futuro de Terminator, ¿verdad? Pero en este caso, los robots empezaron a construir una ciudad de forma definida. Construyeron tanta ciudad que el planeta está recubierto de una ciudad. De una ciudad que no tiene habitantes. Porque supuestamente algunos humanos no más podían tener permiso para controlar a estos robots. Y antes eran todos los humanos los que tenían este permiso. Pero después de ese permiso fue revocado por culpa de un virus. Entonces los robots lo que hacían era eliminar a todas esas personas que no tenían el permiso. No sé si es medio spoiler a lo que estoy diciendo, pero... Es así la trama. Y el personaje principal quiere buscar una forma de tener otra vez ese permiso para parar a los robots. De que sigan construyendo de forma estúpida e innecesaria una ciudad infinita. Y esta ciudad infinita no deja salir, no hay rayos del sol, no hay luz de la luna, no hay nada. No podés saber qué tan bajo, qué tan alto estás. Solamente en comparación a tu posición inicial no vas a poder saber. Si vos estás en un piso, entonces para vos es el piso cero. Y para una aldea era el piso no sé cuánto, ¿verdad? Para ellos. Pero vos podés bajar 4.000 pisos, subir 4.000 pisos. Nunca se vio, por lo menos en la película, cuántos pisos tenía la ciudad. Y hay ciertas partes que están, bueno, casi la mayoría de las partes están todas en ruina y esas cosas. Y yo supongo que ese tipo de escenografía fue lo que inspiró a Miyazaki a hacer. Quizás un poco más. Cómo cuenta la historia del Endaxon. Porque repito, a él le gustó, dice que le inspiró el manga este a Miyazaki. Cuando estaba haciendo Dark Souls, por el tema de cómo cuenta la historia. Y no me voy a bajar ahí porque voy a regresar 8 minutos. Ok. A ver, Blame Sedamon. Blame y tiene un signo de admiración, por alguna razón, no sé por qué, tiene un signo de admiración. Blame. Blame. Apareció en Netflix. Eh... Vi un video en Youtube de un... De alguien que decía que era su manga favorito. Y me llamó la atención. Y dijo que estaba en la primera Netflix. Y la busqué. ¿Y esta? Obviamente. No te voy a meter. ¿Por qué no te voy a meter? Ahí está la otra. ¿Para qué se habló? Digo, ¿para qué se habló? ¡Ah! 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 Oh! Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Ah! ¿Puedo hacer las manteca de la vida? ¡No sé por qué me suena así! ¡Manteca de lágrimas! ¡Soy a lo mejor! ¡Live Set! ¿Pero que es una cifra de la espada? ¿Pero que es una cifra de la espada? ¡Goma y Taimashi! ¡Sei rey, la rey y la maja! ¡Pero que nosotros no nos vamos a ser un mismo, pero! ¡Pero que no nos vamos a entender que todos nos vamos a separar! Vamos a separar. Hacernos diferentes. Somos un nuevo equipo, carajo. Está viendo. No conocemos más al equipo de Cestiria. Ha, es verdad. Zeta Lengil, si. Eh, venimos para allá. Eso que carajo es. Un lobo con anguilas parece. Anguilas le va a hacer. ¿Cómo se llama? Bueno, ya pero... Y al final estamos peleando con mofetas. Otra forma de decirle a Zarrillo. Sí, sí, son mofetas. Se parece más a este Pokémon que se llama... Linun. Es que no me acuerdo que animal era. Cuando no me acuerdo que animal era, le digo como... Como... El Pokémon que fue creado. A través de su inspiración. Dale pues. Ya pido mofetas. Mírate que pasos. Que pasos son. No, bata mofetas. ¿Por qué desapareció el lobo y...? What? Ok. Ahí está la barrera sexual del juego. Con suelda. Ah, yo supongo que teníamos que venir acá. Eh? Iba a niro más luego por acá jodos. Lugar sin salida. Buena sea. Con suelda. Ok. Con suelda también me parece que estoy juntando bastante. ¿Está? ¿De agua? Qué macarras ese codo. No. 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 Esos son los chanchos. Es como el primer bosque pero con animales más... Más open. Eh? Eh? Ah... No entendí. Yo supongo que había una... Ahí fue. Yo supongo que había una barrera antes de nosotros. Y teníamos que sacarla. Creo que esa es la onda. Ahora que podemos pasar. Ahí hay un coso para mi ulti. Ahí está. Mi especial. Lo que sea. La porquería desconchada. Que no me conviene usar contra bestias. Pero no estoy usando. Qué puto diciendo eso. ¿Por qué apareció un... What? Y bueno. Al parecer. Ahora se pueden unir monstruos que están cerca. También. Y bueno. Más experiencia para nosotros. Interesantes, ¿no? Para no tener que empezar a pelear. A cada rato. Meta. De paso le vimos al nodo. ¿Qué es lo que es la cara de... Esa que llora? Gladiador... A ver... Sí. Igual todavía el chancho está bien. Acá tendría que estar ahí de la flor. Gran 7. Gran 7. Ferona, venidora. Ahí está. Oja morada pertinente. No. 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 Como hacen los chochos. Mi papá funciona todo eso. Por favor no quiero más pelear contra zorrillos. no 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 no. los zorrillos también se metieron. mi dios. Bueno, vamos a hablar entonces de futuras cosas que voy a ver, que estoy pensando ver obvio. Estuve viendo Iron Fist, no necesariamente esta semana, ni la semana pasada. El principio, o sea, yo escuché las críticas que eran las más flojas entre Music and Jones, Luke Cage y Daredevil. Porque en Netflix también están haciendo como un universo de Marvel. El universo de Netflix de Marvel, ponele. Que está vinculado de hecho con el universo cinematográfico o cinemático de Marvel. Porque hacen referencia a lo que pasó en Avengers 1, lo de los aliens. Llegando con su scooter desde Alienlandia. Hay referencia a eso, hay un vendedor en la calle que vende videos de lo que pasó, el incidente le dicen. Hubo referencia a Thor, hubo referencia a... no dijeron Thor así de una, porque no puedo agarrar. Y ahora van a ser medio como un Avengers o como se llama, no me acuerdo. La versión de... Epa, pero no puedo salir. No me acuerdo como se llama. Es muy parecido el nombre a Avengers. Los algo, no sé. Va a estar Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, Daredevil. Van a ser un equipo para... no sé. Yo supongo que van a ser tipo... Contra... Ah, no, no. Sé contra quién es. Porque es un spoiler. Está en el trailer. Pero no lo voy a decir quién es. La cosa que dicen que es... De entre las tres series... Eh... Tres, ¿no? No, cuatro. Entre las cuatro series es la más floja. Yo vi solamente hasta cierto capítulo. Donde empieza ya a ser sus... Poderes. O su poder. Que consiste en... Pegar fuerte, supongo. Él pega fuertísimo. Se pasó a media hora. Chao. Ahí está. Ahí está. Legal, veo. Nivel 1 o 2. Todavía pero no agarramos eso. Corre. Corre. Es cómodo esto. Tengo que bajar... Ah, esto ya se cómodo. Corre. La cosa es que... Cómo me subo en esa parte que está... Ah... Ok. Y hasta esa parte que digo... Que empiezo a ser su poder... Está bien. A mí me parece que es... Eh... Cada... Cada una de las... De las... Series estas de... De... De Netflix de Marvel. De Superhéroe de Marvel. Tiene su... Su villano, ¿verdad? Siempre es corrupción. Siempre se trata sobre corrupción. Siempre se trata sobre corrupción. Se va a eso también. Y... Si. Desde el episodio uno creo que se... Se va a eso. Que es corrupción, ¿verdad? Eh... Excepto quizá... Jessica Young no es tanto ese tipo de corrupción de... 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 Política o empresarial, ¿verdad? No hay tipos aprovechándose de... O sea que... Que es corrupción. Le estaba un peso de... ¿A qué me refiero con eso? Digo... Pasar plata por debajo. Tener negocios raros. Esas cosas. Eh... Negocios ilegales. Etcétera. Y... La viñana de esta de la nueva va a ser... Alguien que... Apareció en Daredevil. Eh... No sé... ¿Lo recomiendo? ¿No? Iron Feast estoy hablando... Por ahora lo recomiendo, digo... Escuché a alguien que... Un podcast de alguien que vio todo Iron Feast. Y no le gustó mucho, digamos. Él dice que hay mucho diálogo. Y poca acción. Parece que... Sí, estoy... Me... Parece que estoy hablando de alguien que le gusta a Carlos Dudes y esa cosa. Pero no. Él... Él es alguien que... Tiene... Es muy parecido... Son muy parecidos sus gustos con los míos. Por eso escucho siempre, todos los martes... El podcast de estos muchachos. De estos tipos que son mayores que yo, realmente. Así que es una experiencia. Siempre... Tenían un miembro. Que era mucho más joven que ellos. Y a él... Le gustaba... De todo, ¿verdad? Eh... Cuando algo era... Regular... Igual le gustaba. Pero a ellos no. Y le culpaban a la... A la edad. Cuanto más viejo seas más... Vas a odiar algo o algo así. O sea... Vas a ser más sensible. Y a mí me está pasando ya. Yo ya no me... Digo... No, no, no. No me gusta que me... Que jodan. Que se andan con joda. Que no... Una vez en el cine... Era que... Un tipo se sentó en el asiento que... Nosotros habíamos pagado. Por él. ¿Verdad? El asiento, ¿verdad? Suena viejo, ¿verdad? Pero era el asiento nuestro. Nosotros nos íbamos a sentar todos juntos. En un lugar... Donde... Era... Era muy bueno para ver, digo. Digo... El cine está hecho como para que desde todos los ángulos se pueda ver. Pero no sé. La gente es quisquilla. Se quiere sentar en el medio de arriba, ¿no? Y ese es el tipo de gente que estoy lidando. Eh... Me incluyo a mí. Porque yo siempre me siento en el medio de arriba. O... Si la película es en 3D. Me siento abajo. Con... Levy... Eh... Cacheré y Necher. Nos vamos abajo. Y... Si tenemos que mirar un poco hacia arriba, por eso. Pero... Nos vamos... No tan abajo, ¿no? Ahí enfrente. En los asientos... Vieron que hay dos... Dos filas de asientos. O sea, no sé. Dos columnas o filas. No, no importa como le digas. Por donde vos pasás por el medio. Bueno... En la última parte. En la última fila de esa columna. Nosotros nos sentamos. Eh... Desde que fuimos a ver Mad Max. Que nos sentamos en esa posición. Ah... Hacia abajo es la... Nada. Nada bueno. Y acá vamos a aparecer arriba del mapa anterior. Tipo... No, ahora... Acá hay un jefe. Ok.